El día de hoy nos tocó un evento de tres puntos, un evento que viene alternado con un evento de diez puntos y por lo tanto le traigo una secuencia, una secuencia pues que yo le puse mayor a menor con tres conchas te salen, te dan diez puntos y con los tres martillos te dan tres puntitos, listo Sin más preámbulos nos vamos a la secuencia mayor a menor Lo que vamos a hacer es vamos a contar cuarenta veces en apuesta por uno, treinta veces en apuesta por tres veinticinco veces en apuesta por quince, veinte veces en apuesta por cincuenta y quince en apuesta por ciento cincuenta, diez en apuesta por quinientos si no sale y cinco en apuesta por mil quinientos si no le sale y por último tiramos a ver qué pasa, listo Más sin embargo esta secuencia nos va a ayudar mucho, entonces para que no se nos alargue el video vamos a pausar el video y nos vemos en un flash Treinta y ocho Treinta y nueve y cuarenta Bueno, se nos pasó uno, entonces lo apuntamos aquí en apuesta por treinta Llegamos uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, diecio, diecio, diecisiete ¡Vamos a atacar! Dieciocho. Dieciocho, diecinueve veinte, veintiuno, veintidós, veintitrés veinticuatro veinticinco veintiséis veintisiete veintiocho veintinueve y treinta bueno, aquí subimos apuesta por quince y contamos veinticinco veces en apuesta por quince llevamos uno, dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez once llevamos once doce trece trece catorce quince dieciséis bueno, aquí ya tenemos ya las tres conchitas en apuesta por quince vamos a hacerla una vez más vamos a terminar esa barra entonces me regreso y cuento cuarenta veces por un listo entonces nos vemos en un flash treinta ocho treinta y nueve y cuarenta listo subimos apuesta por tres y vamos a contar treinta veces aquí en esta apuesta llevamos dos llevamos tres cuatro cinco seis siete ocho ocho nueve diez once vamos a saltar recuerden que hay una llevamos trece recuerden que hay una secuencia muy larga entonces ahí tenemos que tener mucho cuidado para no quedar sin giro listo llevamos trece catorce quince dieciséis diecisiete dieciocho diecinueve veinte vamos a saltar ahorita en caso que salga muy larga la secuencia le doy otro pasito que hago yo siempre cuando las secuencias salen largas listo llevamos veintiuno veintidós veintitrés veinticuatro veinticinco veintiséis vamos a atacar recuerden atacar a la toria para que no taquen a sus amigos yo ataco así porque yo no tengo amigos para atacar por eso ataco así llevamos veintisiete veintiocho veintinueve y treinta subimos apuesta por quince y vamos a contar veinticinco veces llevamos uno dos tres cuatro cinco cinco seis siete vamos a atacar como ustedes pueden ver vamos a hacer el intento de la toria veintiuno todo es así llevamos siete ahí vamos avanzando lentamente ocho nueve otro ataque ya vamos a hacer la prueba nuevamente veintiuno la misma llevamos nueve diez once otro ataque vamos a hacer nuevamente la prueba aleatoria si ven llevamos once ahí vamos avanzando lentamente llevamos doce trece vamos a recoger este cofre está muy lento este teléfono llevamos trece en apuesta por quince la cartita dorada catorce quince dieciséis diecisiete dieciocho diecinueve veinte veintiuno veintidós veintitrés veinticuatro y veinticinco vamos a atacar y ahora pasamos a apuesta por cincuenta aquí en apuesta por cincuenta vamos a hacer veinte veces vamos a contarlo llevamos uno dos dos aquí ya tenemos nuevamente las tres conchitas como ustedes pueden ver y ya estamos más cerquita de la barra entonces vamos a reiniciar nuevamente vamos a ver por donde va ocho minutos listo vamos a reiniciar nuevamente apuesta por uno cuarenta veces y nos vemos en un flux llevamos treinta treinta y ocho treinta y nueve y cuarenta vamos a atacar y ahora subimos apuesta por tres vamos a ver si logramos ese pequeño extra que está ahí vamos a apuesta por tres y contamos veinticinco perdón treinta veces llevamos uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez once doce trece catorce quince dieciséis diecisiete aquí tenemos cálculo dieciocho diecinueve vamos a atacar cosa fea veinte veintiuno veintidós veintitrés veinticuatro veinticinco veintiséis veintisiete veintiocho veintinueve y treinta vamos a apuesta por quince y contamos veinticinco veces llevamos uno dos tres vamos a atacar rápidamente llevamos tres cuatro cinco seis siete ocho vamos a saltar llevamos ocho nueve diez no se le olvide suscribirse once doce trece y darle un buen like al video llevamos catorce denle like y suscribanse para que le llegue las notificaciones a ustedes primero antes de subirlo a los listo llevamos catorce quince dieciséis diecisiete dieciocho se me va y el extra diecinueve veinte veintiuno veintidós se me fue el extra bueno no importa le damos veintidós vamos veintitrés veinticuatro y veinticinco vamos a aportar por cincuenta contamos veinte veces uno dos tres vamos cuatro se nos fue el extra cinco seis ahora que se fue el extra llevamos seis siete ocho nueve diez once doce trece catorce quince dieciséis aquí recogimos el premio vamos para adelante diecisiete dieciocho diecinueve y veinte esta si va a ser la larga ahora subimos la apuesta por ciento cincuenta y contamos quince veces ya dos tres cuatro vamos a recoger llevamos cuatro cinco seis siete vamos a atacar nueve ocho nueve vamos a recoger este cofre llevamos nueve ahí llegó el extra y maestro diez once doce trece catorce y quince vamos a ver qué pasa en la apuesta por quinientos llevamos una vamos a contar diez veces dos tres cuatro cuatro y cinco vamos pensé que iba a salir seis siete ocho vamos a atacar diez ya que esto es una larga 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 llevamos ocho vamos a contar diez a intentar contar diez ocho nueve diez aquí tenemos un asalto llevamos diez pero la apuesta que sigue no la vamos a poder soportar porque sería muy alta entonces vamos a continuar aquí vamos a hacer unos cinco tiros bueno aquí nos llegaron las cálsulas eso estuvo muy bueno esto nos ayudó mucho bueno llegas hasta quinientos apenas entonces vamos a contar unas cinco veces más aquí para ver qué pasa uno dos tres cuatro cinco aquí toca esperar las tres cinco seis siete ocho nueve vamos diez no nos van a salir las conchas once doce nos va a dejar mucho ahí y no tengo como como conseguir giro llevamos diez vamos a ver qué girito sacamos por aquí a ver vamos a hacer un poco de giro bueno aquí no podemos todavía no tenemos entonces vamos buscando bueno llevamos diez once nuevamente aquí llegamos a once pero lo que vamos a hacer es vamos a continuar aquí porque estas deben de salir ya casi llevamos trece catorce a ver qué pasa le aseguro que si salen ahora deben de quedar muy cerquita deben de quedar muy cerquita de el premio vamos a ver vamos a ver vamos 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 ya perdimos la cuenta catorce quince dieciséis aquí ya las tenemos en apuesta por quinientos aún continuamos con cinco mil giros vamos a terminar esta barra y nos costó mucho bueno la que viene ahora ya que salió esta secuencia larga que fue muy importante porque nos salió la secuencia larga ahora lo que vamos a hacer es contar vamos a contar quince veces en cada apuesta a partir de la apuesta por uno y vamos a aprovechar este track que está aquí entonces vamos a contar quince veces en cada apuesta entonces no vamos a pausar solamente vamos a contar las quince veces en la apuesta por uno y vamos uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve llevamos diez once doce trece catorce y quince vamos a subir la apuesta por tres y vamos a contar quince veces también llevamos uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve atacar llevamos nueve diez once vamos a saltar la secuencia se me hace larga en tiempo porque está muy malo este teléfono pero así luchamos y la hacemos bueno llevamos once en apuesta por tres aquí tenemos una ayudita doce trece atacar catorce y quince vamos a subir apuesta por quince y vamos a contar quince veces también llevamos uno dos tres cuatro vamos a bajar más el acelerador llevamos cinco seis siete ocho vamos a bajarle más al acelerador porque porque yo lo hago vamos a ponerlo en diez porque está muy lento nueve diez once doce trece catorce y quince muy lento vamos a subir la apuesta por cincuenta y vamos a contar quince veces más llevo uno dos y tenemos un martillo vamos a atacar llevamos dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez once doce doce trece catorce y quince listo y aquí no deben de demorar ellos ellos deben de estar ya próximos a llegar vamos a contar quince veces aquí llevamos uno vamos a recoger esta barra bueno como ustedes ven ya aquí tengo ganancia empecé con seis mil giros y mire llevo diez mil de ganancia listo vamos a continuar llevamos uno veanlos aquí aquí no salieron por eso les dije ya ellos no demoraban en llegar entonces como ustedes pueden ver con todo lo feo que está este este teléfono logramos hacer la secuencia eh tengo seis mil diez mil giros de ganancia voy y para esta barra solamente lo que tenemos que hacer es reiniciar nuevamente y contamos veinte cuarenta veces en apuesta por uno treinta en apuesta por por tres veinticinco en apuesta por por quince veinte en apuesta por cincuenta y así sucesivamente hasta que nos salgan los símbolos eh cuando la secuencia le salga muy larga como la anterior entonces lo que vamos a hacer es contar quince veces en cada apuesta y ahí logramos a sacar los las tres conchitas en una apuesta como esta de ciento cincuenta listo entonces chao chao espero que el video les guste recuerden suscríbanse para que le lleguen eh a su correo le llegue siempre que yo monte cualquier anuncio cualquier cosa eh que me logra encontrar en el juego entonces se las estaré compartiendo chao chao que pasen buenas noches dios los bendiga y los guarde denle like al video y suscríbanse y suscríbanse y suscríbanse y suscríbanse